bueno qué tal qué tal mi gente pescadora bienvenidos nuevamente a otra aventura más de pesca de sabaleta el día de hoy nos encontramos en nuestras quebradas de antioquia esperemos que nos vaya muy bien con el favor de dios en esta pesca espero que ustedes también se encuentren muy bien acompáñenme en esta aventura vamos a realizar los primeros lances el día de hoy me encuentro pescando con una chimano usar un carrete shimano fx 2500 y vamos a iniciar a pescar con un yerbei o mini crán de la marca hook enganchamos la primer sabaleta mis amigos primer sabaleta a ver si la y la sacamos por aquí no maltratarla mucho primer sabaleta del día con el mini crán de regreso más de aquí y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Pesca, señores, pesca! Otra sabaleta más. Bueno. ¡Gracias! 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 Esta sabaleta más, señores... Salud Salud ¡Gracias! 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 ¡Seynores! ¡Etra sabaletica más! ¡Gracias! 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 Enganchamos una Zabaleta más ¡Gracias! Está siempre Durito el pique Pero están cayendo Y está haciendo También un calor muy bravo Demasiado calor Ahí se fue ¡Gracias! 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 Otra ¡Gracias! 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 La liberación La liberación de hoy es la pesca de mañana ¡Gracias! 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 Uy señores Que aguaje Es una sabaleta Super grande Vamos a ver si Si vuelve a salir Uy la pegué La pegué La pegué La pegué señores Que ataque No veo Es la grande Que me salió allá Pero Las sabaletas Son muy agresivas Muy agresivas Las tres que hemos Enganchado aquí En este charco Han sido con una Cucharilla A guía Número uno Otra sabaleta Más Otra Otra Y se siente buena Le pego a la cuchara Pero con ganas Se la trago Toda 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 Listo Ya suelto Bueno Si quieren saber Más o menos En qué tienda Consigo yo Los señuelos De pesca Las cañas Los carretes Todo Déjenmelo saber En los comentarios Mis amigos Con mucho gusto Les doy Les brindo Toda la información Que necesiten Son señuelos Muy efectivos Al momento De De pescar Sabaleta Te voy Te voy De pescar Más o menos Te voy De pescar Te voy De pescar Te voy Otra captura más amigos Sabaletica Y continúa su curso Que sabaleta tan grande Que sabaleta tan grande gente Uy Uy, 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 uy Pegamos la grande Pegamos la del viaje Si señores La demora fue Que el señor Tocara el agua y ahí mismo Le dio el ataque Hermosa Sabaleta tan grande Bueno, vamos a desengancharla Y a medirla Listo, salió fácil Acuérdese Humedecer siempre La regla Al momento de Medir un ejemplar Cabaleta de 25 centímetros Está siempre larga Pero está muy placa Que belleza Se fue Ya Que belleza Que belleza Uy Quarga de 20 centímetros Que belleza Quarga de 20 centímetros Quarga de 20 centímetros La regla Gracias por ver el video 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 Para que cuando yo suba video YouTube te informe Si te gustó el video Dale like y comparte Entonces nos vemos en otra aventura Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video